Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo estaremos hablando nuevamente de Kimetsu no Yaiba y en esta ocasión básicamente platicaremos acerca de todo aquello que debemos recordar antes de ver la tercera temporada de este espectacular anime ya que si por si aún no lo saben tuvimos la revelación de un nuevo PB de la tercera temporada de este espectacular anime Tercera temporada donde se nos muestran los aspectos más importantes de lo que estaremos viendo en esta nueva temporada la verdad es que después de ver la calidad que tuvo el distrito rojo sin lugar a dudas ya estoy esperando ver la animación del arco de la aldea de los herreros pero bueno antes de comenzar directamente con el vídeo tengo algo muy importante que decirles y es que debido a una colaboración que estamos haciendo con nuestros amigos de espadas y más les estaremos regalando las katanas de Ushui así es lo escucharon bien haremos un sorteo para que alguno de ustedes se lleve esta espectacular katana y bueno básicamente lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal de espadas y más que lo estaré dejando aquí en la descripción además de también a nuestro canal secundario de Pokedra te lo cuenta obviamente tiene que ser suscripción pública para que podamos verla además de dejarnos en los comentarios yo quiero las katanas de Ushui y con esto ya estarán participando en el sorteo y vamos a anunciar al ganador el próximo 2 de mayo en otro vídeo de Kimetsu no Yaiba que estemos haciendo para que estén muy atentos igualmente les estaré dejando todos los detalles del sorteo en la descripción y si cualquiera puede participar además si a ustedes les interesa adquirir alguna espada de anime pueden ir a la página de espadas y más a echar un vistazo ya que la verdad tiene artículos impresionantes nosotros también quisiéramos tener esas espadas de Ushui pero no en esta ocasión el premio es para ustedes así que espero que muchos de ustedes participen y bueno ahora si una vez terminado todo esto del sorteo comencemos con el vídeo ya que justo como lo mencioné se nos reveló un PB que aunque corto nos deja pistas muy grandes respecto a lo que va a tratar este próximo arco y como ya sabrán este arco está titulado el arco de la aldea de los herreros pero que es la aldea de los herreros y bueno en este ámbito principalmente conocemos a Haganesuka aquel herrero que fue el encargado de fabricar y reparar la espada de Tanjiro como sabemos las espadas que portan los cazadores de demonios no son una katanas cualquiera sino que están fabricadas a partir de un material especial que le permite absorber la energía solar y gracias a esto las katanas le dan la capacidad a los cazadores de demonios para así poder asesinar a los demonios es por eso que básicamente la aldea de los herreros es el lugar donde se fabrican estas katanas pero es ahí donde nos preguntamos que importancia podría tener y creo que está bastante claro este lugar es donde los cazadores obtienen su arma principal es decir si este lugar llegara a desaparecer podría ser un golpe durísimo para los cazadores y básicamente esta será la trama principal que afrontaremos en el próximo arco además otro de los aspectos más importantes que podemos ver en el pv es la presentación de los dos pilares que en esta ocasión acompañarán a Tanjiro y efectivamente ya tuvimos el turno de Rengoku de Usui y ahora es el turno de Moishiro Tokito y la waifu suprema Mitsuri Kandroji y si en primera instancia hablando de Tokito este es el pilar de la niebla y como el resto de pilares a pesar de que ya han sido presentados hasta el momento en el anime no sabemos mucho al respecto de él uno de los aspectos más claros de este personaje es que es el pilar más joven además de que como recordaremos en el distrito rojo Usui hace mención de él como un prodigio alguien capaz de convertirse en un pilar al poco tiempo de haberse convertido en cazador por lo que las habilidades de este personaje son fuera de serie y si en este arco tendremos la oportunidad de ver a uno de los cazadores de demonios más poderosos en acción por otro lado como ya lo mencioné también tenemos a la waifu suprema Mitsuri en este arco y honestamente lo voy a gozar como no lo pueden imaginar como podrán recordar esta es la pilar del amor y hace mucha referencia a su nombre debido a que siempre está admirando a los demás cazadores ya que parece muy enamoradiza pero no se confundan a pesar de esta actitud ella tiene bien ganado el puesto de pilar y también en este arco nos va a demostrar sus verdaderas habilidades y estoy realmente emocionado por ver a ambos pilares en acción por otro lado algo que se nos muestra en este arco es que obviamente Tanjiro está de regreso y como siempre estará acompañado de su hermana Nezuko algo importante a recordar respecto a Tanjiro es que su poder ha aumentado demasiado ya que para este punto ha enfrentado una luna superior muy de cerca por lo que si para este arco veremos a un Tanjiro mucho más poderoso y experimentado otra cosa que hay que recordar es que este arco le ayudó a Tanjiro a tener un mucho mejor dominio de la danza del dios del fuego por lo que si en este arco tendremos la oportunidad de ver la evolución de Tanjiro en el campo de batalla además otro aspecto importante es que como recordaremos en el arco del distrito rojo se nos mostró cierta relación entre Tanjiro y aquel guerrero misterioso que fue capaz de derrotar a Musan e infundirle un miedo terrible y si en este arco de los herreros nuevamente nos adentraremos en esa historia y se nos revelarán mucho más detalles al respecto quién era aquel personaje, por qué era tan poderoso y además qué relación tiene con Tanjiro todas esas cosas se estarán revelando poco a poco en el nuevo arco otra cosa que no debemos olvidar es que Nezuko en el arco del distrito rojo logró una extraña liberación demoníaca y la pregunta es, Nezuko podrá volver a realizar esta transformación, ya la tendrá controlada o podremos volver a ver cómo pierde el control esta y muchas más preguntas se estarán respondiendo en el próximo arco y bueno por último creo que una de las preguntas que podrían hacerse es si Senitsu e Inosuke van a regresar para apoyar a Tanjiro aunque creo que a partir de aquí debido a que no se mostró en el PB ya entramos en la parte de spoilers por lo que si quieren seguir escuchando ya será sobre su propio riesgo y bueno lamentablemente para este arco al menos en el manga Inosuke y Senitsu serán descartados prácticamente no tienen ninguna participación, solo un poco al principio y ya para el final del arco pero directamente estos personajes tan importantes no acompañarán a Tanjiro a la aldea de los herreros lamentablemente pero tampoco se preocupen ya que Tanjiro no estará solo en sus combates ya que ahora será apoyado por otro personaje bastante importante llamado Genja al cual tuvimos la oportunidad de ver al final del examen para cazadores así es como recordarán Tanjiro y Genja no se llevaron muy bien pero en esta ocasión tendrán que unir fuerzas para enfrentar a estos demonios ahí también tendremos la oportunidad de ver como ha avanzado este cazador y por último en este arco debido a que hay dos pilares a los cuales enfrentar también nuestros protagonistas tendrán que enfrentar a dos lunas superiores pero bueno esto ya lo estaremos descubriendo a lo largo del arco sinceramente se viene uno de los mejores arcos de Kimetsu no Yaiba como ya lo había dicho en otras ocasiones el arco del distrito rojo es mi favorito pero este de la aldea de los herreros no se queda atrás ya que tiene muchísimas peleas épicas y momentos importantes por lo que sí o sí va a ser 100% disfrutable y me muero de ganas porque esa tercera temporada llegue ya así que de esta manera despedimos el video me encantaría que me dejen su opinión y expectativas respecto a la tercera temporada de Kimetsu y antes de despedirme quiero que recuerden participar en el sorteo y dejar su comentario para que alguno de ustedes se lleve las katanas de Usui y bueno también antes de despedirme quiero agradecer a los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!